A los cuantos años de realizar algo se le considera una tradición. Xcaret, por ejemplo, lleva ocho años realizando el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Desde entonces no me he perdido ninguno. Se podría decir entonces que para mí el festival ya es toda una tradición y como tal me he vuelto metódico. Para empezar, la tradicional torta de cochinita. Y como bien dicen, barriga llena, corazón contento. Además, ¿no querrás toparte con la Catrina mientras caminas por el parque muerto de hambre? En una de esas te confunde y ¿para qué quieres? Para evitar confusiones, basta un poco de maquillaje en la cara para que todos los presentes nos unamos en un único estrato social en el que no hay diferencias entre los vivos y los muertos. Esto le permite a la Catrina tomarse el resto del día libre, celebrando junto con todos nosotros el Día de Muertos. Visitar el pueblo maya es algo que nunca puede faltar. Aquí sepultas el presente y te transportas por la tierra hasta llegar a las raíces de nuestras tradiciones. Es el lugar perfecto para recordar de dónde venimos. Después de visitar a los ancestros, me doy un paseo por el pabellón infantil. No sin antes, claro, comprar un delicioso pan de muerto. Aquí los niños pueden aprender de qué se trata una tradición mexicana. A través de las leyendas, los altares y otras divertidas actividades. ¿Eso me recuerda? Ya es hora de ir al taller de Chocoalt. Es mi turno de aprender sobre cómo nuestros antepasados preparaban el chocolate caliente. El tiempo se acaba y aún hay algo muy importante de hacer. Y es que aquel que no visita el cementerio de Xcaret se puede decir que no ha vivido. Ojalá todos los cementerios fueran así de alegres. Estoy seguro que las personas visitarían más seguido a sus familiares. Lástima que mi familia no esté aquí. Aunque claro, llevo tantos años muerto que es difícil que alguien se acuerde de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!